¡Bendiciones y bienvenidos a un nuevo vídeo! Soy TheWallGamer y enseguida pasamos por las noticias, pero antes toca hablaros de estas pedazo de gafas. Estas son unas gafas GMG que están dedicadas exclusivamente a la vida virtual y a las pantallas, y como yo estoy seguro de que pasáis la vida enfrente de una pantalla. Ahora mismo estás enfrente de una pantalla y en algún momento tendrás que aceptar que sí, es mucho tiempo y tienes que cuidar de tu vista. Ya sea porque te pasas la vida en Instagram o jugando a Destiny o por el trabajo, pues estas gafas son la solución. Todas las pantallas de los móviles, monitores o lo que sea que estés usando para ver este vídeo, desprenden una luz azul que provoca dolores de cabeza, también picor de ojos, fatiga visual y no son buenas para la vista. Y ahí es donde entran las GMG Glasses. Estas gafas están dedicadas para la vida digital y estas en particular son un nuevo modelo, una nueva generación de gafas que están mejoradas para que la luz azul no sea un problema para ti nunca más. Ayuda a reducir la fatiga visual, ayuda a concentrarte, mejora tus reflejos, mantiene la calidad de tu visión a largo plazo y esas son muchas, pero es que además también preserva la calidad de tu sueño. Es decir, estas gafas te cambiarán la vida, al menos si usas las pantallas tanto como yo. Como veis tengo un par de ellas, estas y estas otras. Qué onda, cuáles molan más. Pero espera, no corras a por ellas todavía porque tengo un descuento de un 40% para ti, solamente disponible durante las próximas 48 horas. Aprovechalo mi pana, tú y tus panas, porque en el caso estas gafas le pueden ir bien a cualquiera, que pase horas delante de la pantalla y hoy en día somos todos, así que recomiendalas también. Esta oferta está solamente disponible a través del link que os dejaré en la descripción y con esto básicamente podéis conseguir un par de estas gafas por básicamente la mitad del precio, casi un 40% de descuento, así que aprovéchalo tú y tus panas. Como veis yo me estoy cuidando, espero que vosotros también os estéis cuidando con unas gafas para la vida digital. Bendiciones, buen día y ahora sí, continuamos con el vídeo. Hoy tenemos tres o cuatro noticias, pocas noticias, pero importantes noticias. Para empezar tenemos The Gamepost y este artículo que comparten con nosotros el hecho de que Bungie está trabajando para mejorar el motor del juego. Oye, desde Beyond Light que no mejoran el motor del juego, esto son importantes noticias. De cualquier modo esto es de cara a los móviles. Ahora si queréis ver el artículo completo de The Gamepost os dejaré el link abajo en la descripción. El caso, lo importante es que Bungie nos dice, el desarrollador detrás de uno de los principales looters, Destiny 2, está trabajando en ampliar su motor del juego interno para admitir los lanzamientos de plataformas móviles. Según una nueva lista de ofertas de trabajo de ingeniero senior de plataformas móviles, el candidato ayudará a extender la tecnología en la que basan los juegos de Bungie para llegar a los jugadores de las plataformas móviles iOS y Android. Cito del artículo dice, estás emocionado, y de hecho esto es por la oferta del trabajo, ahí Bungie les dice, estás emocionado por hacer evolucionar el motor de juego interno de Bungie para que admita plataformas móviles. Resolverás los problemas de la compatibilidad con dispositivos móviles, incluidos los controles de reproductor, la interfaz de usuario, la optimización del rendimiento y la reducción del tamaño de almacenamiento. También se requiere crear y mantener una calidad C++ de producción para plataformas móviles. Requiere también experiencia profesional como ingeniero de software en juegos o aplicaciones móviles, iOS y Android. Entre otros detalles, lógicamente estos son los más importantes para nosotros, porque confirma que están trabajando en eso, en Expanded Destiny de cara a móviles, iOS y Android, y también están cambiando el motor, que son grandes noticias. O sea, esto es lo que sabemos, y de hecho lo sabemos porque están buscando a gente para trabajar en ello. El caso es que pueden estar trabajando en otras cosas, de hecho deberían. Y quién sabe, igual están haciendo otro que otro cambio en el motor, aprovechando que también están haciendo esto, teniendo en cuenta que están ahora con el motor en el punto de mira. Oye, os mantendré informados, pero por ahora eso es lo más importante. Oye, de hecho, destacar que el año pasado Bungie también nos publicó una serie de posiciones de ofertas de trabajo que insinuaban una posible versión móvil para Destiny 2 y que estaba en desarrollo. Esto, de hecho, tampoco significa que va a llegar más pronto que tarde, pero parece que están trabajando en ello definitivamente. ¿Quién sabe si para Eclipse, para saber cuándo? Y quién sabe si además de traer Destiny 2 en el juego a versiones móviles, que hay ciertos modos de traerlos a móvil, pero no es tan accesible para todos. De cualquier modo, igual pueden estar trabajando en otra cosa, quizás otro tipo de aplicación, incluso un juego dedicado de Destiny para móviles, en el que igual puedas farnear Lumen o puedas farnear ciertos materiales en una aplicación de móvil, rollo como las de Fallout Shelter que sacaron, y luego usarlas en el juego de verdad, en el de Destiny 2. En fin, eso estaría interesante. Por ahora ya está la noticia de nuevo Shrata de Gamepost y como no os mantendré informados. Ahora, la siguiente noticia, no es tan buena noticia. Esta viene de Vandal, en español al menos me lo enteré a través de este artículo, así que Shrata Vandal tendréis link abajo en la descripción al artículo completo. No voy a mencionar el nombre de la empresa a la que se enfrentan porque se trata de una empresa que vende hacks y ese tipo de trampas, así que definitivamente no quiero llamar la atención de esa empresa en particular, pero sí de la noticia y es importante. El titular dice, Bungie tropieza en su intento de demandar a una página que crea trampas para Destiny. Y sí, la han liado, se podría decir, lo han intentado, pero han fracasado. No ha terminado todo por ahora, ¿vale? Continúa la historia y nos dice. Bungie, la compañía creadora de Halo, sufre un pequeño contratiempo en su intento por pararle los pies a los jugadores que hacen uso de trampas en el multijugador de Destiny. Al parecer, según informa el medio citado, un tribunal ha desestimado gran parte de las acciones legales de Bungie contra esta empresa que vende hacks. De nuevo, no voy a mencionar el nombre. Este es un sitio web de hacks, trampas y mods para videojuegos de PC con multijugador. Entonces, ¿cómo es posible que una petición del estudio de desarrollo se haya desestimado de este modo, siendo los tramposos uno de los grandes males de las experiencias multijugador? Pues según el reporte nos dice, Bungie había alegado infracción de derechos de autor y de marca, así como incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. Esta empresa, la de los hacks, se defendió de las acusaciones destacando que su software para hacer trampas era de su propia cosecha, no era una copia del código del juego. Aparentemente eso ha hecho lo que se eche todo para atrás. Es impresionante, sí, pero continúa la historia, dice. Bungie no ha alegado ningún hecho que explique cómo el software de trucos constituye una copia no autorizada de cualquiera de las obras con derechos de autor identificadas en la demanda, dictaminó el juez del tribunal del distrito de Estados Unidos, Thomas Seale. La demanda de Bungie debe contener algo más que una recitación formulista de los elementos de una causa de acción, añadió. Adicionalmente, Seale comentó que algunos puntos de la demanda se pueden resolver a través de otras vías fuera de los tribunales. No sé muy bien a qué se refieren con eso, me los imagino pegándose en la calle o además. En fin, a pesar de este pequeño traspiés, lo cierto es que la web de hacks no va a salir completamente impune en este caso. Vale, es que en varias ocasiones han anunciado sus productos utilizando la etiqueta de Destiny 2 Hacks, algo que le convierte en responsables de una violación de los derechos de autor, por usar la palabra Destiny 2. Seale comentó que esta infracción es lo suficientemente grave como para que Bungie pueda usarla, como para seguir el caso en los tribunales, por lo que no está todo perdido por ahora. Este artículo de nuevo es de Vandal y lo escribió Gerardo Martí, tendréis link al artículo abajo en la descripción. De cualquier modo, esto es realmente importante y sorprendente. Bungie lleva años trabajando e incluso colaborando con otras empresas como Riot Games, grandes estudios, para combatir este tipo de trampas, este tipo de amenazas, webs que venden hacks. Y lo han hecho con éxito durante todos estos años. Parece que esta, si no me equivoco, es la primera vez que les echan para atrás una demanda de este tipo. Es realmente impresionante y sí, los malos están ganando en este caso, los que venden hacks. Como os he mencionado, no está todo perdido. Pueden llegar a continuar por el tema del nombre, la etiqueta que han utilizado. Eso es suficiente al menos, quizás, para que pierdan bastante dinero en tribunales, eso seguro. Pero esta web, lógicamente, está forrada, porque esos servicios hacen pasta. Así que Bungie necesitará algo más. Os mantendréis informados de cómo va todo, pero por ahora ahí está la noticia. De cualquier modo, no es todo. Aquí de fondo en pantalla veis el calendario de Temporada de los Renacidos. Ya estamos a nada de terminar. Este mismo mes termina la temporada y comienza la 17. De cualquier modo, recordaros que este 3 de mayo, martes 3 de mayo, comienza Juegos de Guardianes 2022. Decidme por qué clase vais a luchar abajo en los comentarios. Y termina este 24, cuando termina la temporada. O sea, este 3 de mayo empieza y ya tenemos hasta el resto de la temporada para competir. Ya os expliqué los detalles, incluso los que se filtraron con todas las aventuras, si os interesan en anteriores vídeos. De cualquier modo, este mismo fin de semana, el próximo, el 6 de mayo, tendremos pruebas de Osiris con Port Libre, ¿vale? Los laboratorios de Port Libre. Y no solo eso, sino que elegiremos el mapa que jugaremos. En el último esta semana en Bungie, que por cierto, os dejaré en la descripción, nos mencionaron el tema de qué es. Podremos elegir mapa. Y aquí de fondo podéis ver, parece, los que podremos escoger. Tenemos Bostock, Altares de las Llamas y también el mapa este en el Busque Infinito, si no me equivoco, no recuerdo el nombre exacto. Aparentemente habrá que votar entre estos tres por favoritismo. Si fuera entre estos dos, creo que terminaría siendo este. Me parece que este no le gusta mucho a la gente. De hecho, hubieron varios cambios al final, no sé si ahora igual le cunde. Pero, Bostock ha regresado y creo que este va a ser el que termine ganando, ¿sabes? Ya veremos, de cualquier modo, decidme por cuál vais a votar también abajo en los comentarios. Esto, por cierto, ya será próximamente antes de que llegue el 5 de mayo que concluyen las votaciones. Y la compartiré con vosotros la encuesta, probablemente sea a través de Twitter o lo que sea, cuando lo haga. O de hecho, y sí, aquí nos mencionan que podemos enviarlo con la etiqueta Trials Labs Vote, ¿vale? El mapa que queremos. Vale, o sea, supongo que esta es una forma de votar. Probablemente también lo compartan en Twitter para que se haga un poco más eco de ello y lo compartiré con vosotros. Y luego, la siguiente semana, de hecho, el 10 de mayo, tenemos el último estandarte de hierro. Os recuerdo, será importante ya el último momento, de hecho, para poder canjear las fichas del estandarte. Así que apuntad esa fecha, os lo recordaré igual. Y luego, el último fin de semana, con pruebas de Osiris, laboratorios, será el 20 de mayo, que tendrá captura de zonas y por libre al mismo tiempo, a los dos laboratorios. Además de eso, se espera una conclusión de la temporada. Veremos con qué nos sorprende Bungie y cómo nos mantendría informados. Ahora, al margen de eso, os recuerdo que este 3 de mayo, además de que llegan Juegos de Guardianes, pues cómo no, va a haber una actualización. Aquí de fondo, en pantalla, podéis ver los tiempos de carga. Como veis, a las 6 de la tarde de España empezará el mantenimiento. A las 7 de la tarde se publicará en todas las plataformas. Ya podréis descargar la actualización y entrar al juego, de hecho, y una hora después termina todo el mantenimiento. Eso significa básicamente que las aplicaciones de tercero y todo deberían estar disponibles. Y por cierto, es un cuarto de hora antes del reset a las 6.45 de España que os echan del juego. Habrá un cuartito de hora que os echen, no os preocupéis. Simplemente regresad sobre las 7, reiniciad Steam si estáis en PC y descargad de la actualización para poder entrar. Con eso nos despedimos, os mantendré informados y por cierto, importante, checaos el último noticiario y comparto con vosotros el exótico que ha filtrado Bungie. Literalmente, ha confirmado a través de esta semana en Bungie en la versión japonesa, el próximo exótico de temporada 17, Transgresor. Pronto subiré una review del arma, teniendo en cuenta que ese test ni uno hoy regresa. Pronto veréis una buena review, para que sepáis qué nos espera. Y dicho eso, hay más noticias importantes, en serio, no te pierdas el vídeo anterior. Pero ahora sí, dicho eso, buen día, mejor, fin de día, a tu madre que la quieres. Dios mío, es el día de la madre, ¿vale? Dile que la quieres. O sea, no hace falta que sea el día de la madre para que se lo digas, pero es en plan, sí, díselo, que se note. Bendiciones, ya, a tu madre que la quieres. Otra vez, suscríbete si no lo estás. Buen día, mejor, fin de día y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo, como el que te he dicho antes. Besa, verbo. Adiós. ¡Suscríbete!